Queremos que hoy usted sea lo mega criado Tres marinas de noche, tres carnes de lujo Tres acrobaciones, bien hermosas y chingonas Por supuesto, llegamos a poner a modena música bonita Se llama, se llama La Brujita Salte la bomba, victor Báilele, 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 báilele Rampón Y van a dar a los jugadores con zonas en esta corte Y la casita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver qué va a sofrir Ay, qué sería esta pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Seguro que no has esperado yo a nadie Por lo que yo le tengo a pensar A cigarrillas, sí, señor Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, me daría Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, te respeto Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, hola, guacharanga Bueno Y la casita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver qué va a sofrir Ay, qué sería esta pobre brujita Si llegara a caer en mis manos De seguro que no has esperado yo a nadie Por lo que yo le tengo a pensar A cigarrillas, sí, señor Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, te respeto Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, te respeto Hola, guacharanga, hola, guacharanga A cigarrillas, sí, señor Hola, guacharanga, hola, guacharanga Hola, guacharanga, hola, guacharanga Hola, guacharanga Hola, guacharanga, hola, guacharanga Hola, guacharanga, hola, guacharanga ¡Gracias! ¡Gracias!